qué tal mi gente cómo están y espero que muy bien hoy nos vamos a ir para el trabajo de la construcción pusimos una gorra tiene esta mochila llevo una chumba de agua llevo este una cinta métrica un martillo bueno ahí vamos a ver como sabrán pues este yo perdí mi trabajo hace unos días aquí en el salvador es muy complicado y difícil no tener un trabajo anduve vendiendo verduras y no me fue nada bien nada bien cállate gallo pero hoy ni modo pues vamos a ir a trabajar más a la construcción no te puedes quedar así nada más tienes que trabajar tienes que conseguir para ganarte los vijoles saludos a todos los que están a través de este vídeo nosotros somos el salvador de todo yo soy su amigo liceo herrera así que que vámonos a trabajar a la construcción ah sí y ¡Suscríbete! 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 ¿Teres telefonía o no? ¡No! ¡No, muñeco! ¡Esta sí! ¡Esta porquería de hace rato! ¡No! ¡No reprendo! ¿Cómo va a estar poniendo estas cumbias? ¿Qué más te rindan la música? ¿Qué más te ponen? Oiga, qué rico la cuca de la mía luca. ¿Qué más te pasa? 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 Eh, pues eh. ¿Qué más te pasa? Vaya, y si eso no pasa suficiente. No, pero hay que aclarar. Esta canción, la feria de las cucas habla como en la mañana lo dije. La de galletas En Colombia así se llaman Unas galletas que son hechas de Cofibre y dulces de panela Así se llaman Busque por allá Pregúntele a San Google también Y usted se va a dar cuenta que no le estoy dando mentiras Y si eso no es suficiente Escuche esto Ay, la llanera No lo cae lo que me saca Ay, espéte, espéte ¿Qué te dice usted? Ay, espéte, espéte ¡Pregúntele a San Google! Ay, espéte, espéte Ay, espéte, espéte Los anuncios publicitarios son importantes para conocer sus lucas, productos o servicios. Anúnciate con nosotros y venden más. Llega radio 95.3 FM. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura de la audiencia. Llámanos al 23 30 75 34 o al 75 40 9. La radio, el medio de comunicación más efectivo. Parque Acuático y Restaurante Las Cascadas Exclusivas ya está aquí. Amplias piscinas para niños y adultos, tofuganes, todas las habitaciones y varias de descanso donde tu familia y amigos disfrutarán de un día inolvidable. Contamos con amplio parqueo y estricta seguridad. Visita nuestra área de restaurante y de lente a tu paladar con los mejores platillos traídos desde el mar hasta tu mesa. Visítanos en kilómetro 37 y medio Carretera a Santa Ana, frente a Entradas a Petitán. Conoce más sobre nosotros en TikTok y Facebook. Parque Acuático y Restaurante Las Cascadas Exclusivas. Un chacuzón de diversión. Imagínate vivir en un perfil en un lugar excesivo, cerca de escuelas, iglesias y supermercados. Ahora en notificación salida, esto es una realidad. Lotes desde 300 para cuadradas. Financiamiento desde 5 a 20 años clase. Además, cuotas accesibles que incluyen derecho a energía eléctrica. Ubiquemos sobre carretera Antigua, Santa Ana, Santa Lucía, Ciudad Arce. A 500 metros de bolsa, os compitan más información sobre nuestro financiamiento solo con tu y en ti. A los teléfonos 22 29 89 41, 22 88 48 34 y 72 25 78 07. También búscanos en Facebook como Inmobiliaria y Proyectos FADCB, Notificación Palmira. Nunca en latir en tu propia tierra fue tan fácil. Un proyecto de Inmocro. Coffee Cake, con una tenis y con mis especiales especiales para toda hoy en día. Páceles personalizados, hechos con mano 100% de acente, con productos de calidad y un sabor incomparable. Contamos con tres buzones en chivalarse, además una erótico y una en el tondo. Tu nuestro salario de atención de lunes a sábado de 8 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 5 de la tarde. Búsquenos en Facebook e Instagram como Pastelería Coffee Cake. Haz tus notizaciones a teléfono 75 74 1000. ¡Endulsa tus días con Coffee Cake! ¡Endulsa nuestros WhatsApp! ¡7740 0409! ¡Endulsa tus días con Coffee Cake! ¡95 1513! Aquí las tocamos todas. ¡Yans Umid, mi hijo! ¡Pero no tenia risco, no tenia risco! ¡Pero no tan vieja! ¡Oh mi, que te va a papi, guásten, te recorrega por millones de ellos varios días! ¡Venga, me imagín la pena, ya te veo, no tenia risco! ¡Pero no tenia risco! ¡Pero no tenia risco! ¡Ai! 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 el cuerpo lo sabe, solamente uno para el susto dicho niño, ya está yendo al gimnasio esas cosas ya déjselas y nos vamos por este lado un saludo muy especial para Kevin Jorellana hoy está de manteles largos de parte de los compañeros de trabajo especialmente de Liz que lo quieren muchísimo y le desean lo mejor de lo mejor hoy es un día especial para don Kevin un saludo Kevin hasta el punto CL en Ciudad Arce hoy está de manteles largos y también nosotros le deseamos lo mejor le deseamos muchas bendiciones y le enviamos un abrazo a la distancia desde 5 a 15 años plazo para más información llama al 2229 8941 o al 7225 7807 lotes en residenciales palmiras patrocinadores de relajo gutas en la panza y ya está cuento aquí en el puerto en un rifle maravos en la Julia ¡Suscríbete! 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 No importa si te anotaste o no, si no están escuchando no vas a saber la dinámica Siempre digo la dinámica una hora antes de regalar el pastel para que sepan qué responder al momento de participar en la dinámica También asegúrate de tener buena señal porque por lo general hago una llamada a la cabina para que se vea el pastel ¿De acuerdo? La Cicería Alvarado hace posible el turno en Mega 95.3, la Mega me llega Ya me imagino a las niñas en la mañana del día recortándose las cejas Haciéndose el peinado, haciéndose la suya, el pedicure, el manicure Hija, ya te bañaste mi amor, ya tenés tres horas en el barco Ya voy a salir mamá ¡Conejo malo! ¡Calmate! Si por el gimnasio no pudiera dar la enviola que tiene ¡Calmate! 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 Mira, mira, ya vamos a ver la foto Vamos a hacer un pico Mira, es que al gimnasio ¡Ey, qué dicen ustedes! Ya le voy a mandar la foto de Carlos Flora, a ver si siento que va al gimnasio O sea, que fue al gimnasio y yo, sí, como no ¿Cómo no? Mira, para que no hay una foto en él, eh El boya de gimnasio tiene, eh ¿Por qué se están tan 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 las niñas en la ducha, por eso? ¿Se quieren lavar bien la que el cuero cabelludo? Seguramente, seguramente ¡Vamos a la cara! 95.3, la Mega me llega, 95.3 ¡Coneja, me encanta! ¡Me encanta mucho! ¡Vamos! ¡Aquí va, Ignacio! ¡Vamos! 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 Carnicería Alvarado ¡Festura y calidad! Recordemos el teléfono de Carnicería Alvarado Es 76410276 Recuerda que Carnicería Alvarado Son los mejores en cortas de carne Que ofrecen carne molida nacional o importada Y pregunta por precios especiales a mayoristas Teléfono 76410276 Recuerda que Carnicería Alvarado Cuenta también con servicio a domicilio No te olvides de preguntar por las zonas y lugares de cobertura También puedes visitarles ya sobre carretera Que de Sonsonate conduce hacia Santa Tecla Carnicería Bueno, estamos positivos aquí Activados Felices Asoleados Pero contentos ¡Woo! ¡Suscríbete! 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 UNA GRARADAR 4 años y 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 sintonía con salud ya no es obligatorio la mascarilla es opcional es voluntario pero tú si quieres úsalo no se han dado cuenta que desde que usamos mascarilla